hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a hero wars continúo la aventura con mis héroes y ojito que me voy a marchar al gremio que está un poquito olvidado en el círculo de invocación pues tengo cinco esferas de invocación ya todo lo que puedo conseguir las voy a utilizar y a ver qué ocurre por ahí viene 30 fragmentos de angus 30 fragmentos de sigur más todo lo demás bueno no he podido encontrar nada interesante pero bueno ya veremos me marcha hacia esos titanes segur pues puedo evolucionar le allá voy conseguiría un ataque de 4.108 quien tengo más por aquí vulcan también puede evolucionar a nova hoja del invierno para que gane 860 de ataque y ya está esos son los titanes evolucionados recuerdo las reglas de la mazmorra baja hasta las profundidades de la mazmorra y gana batallas para conseguir pociones de titán y piedras de alma consigues titanita por cada batalla que ganes todos los miembros del gremio reciben esta titanita cuando se alcance la cantidad necesaria de titanita todos reciben esferas de invocación comienzas cada día en el último punto de guardado que alcanzarás en tus anteriores intentos y consigues recompensa doble por la primera vez que ganas una batalla y recompensa normal por batallas ya ganadas tus titanes pierden salud y energía batalla tras batalla hasta que finaliza el día por otro lado tus héroes recuperan la salud y energía por cada batalla pues vistas estas reglas vamos a luchar pues es importante porque me llama marchar a la mazmorra y allí en esa mazmorra estoy en el nivel 11 termina el nivel de mazmorra 60 o sea que yo 27 de 60 la batalla de mazmorra recoge titanita para conseguir esferas de invocación la titanita la reciben todos los miembros del gremio y una esfera bueno pues vamos allá porque el botín es una esfera a luchar derrota un equipo de titanes de fuego con un poder de 157 ataco y en esta batalla sólo pueden atacar titanes de agua pues allá vamos agua contra fuego parece que voy a ganar muy fácil perfecto por lo tanto este es el premio que me llevo y sigo avanzando aquí pone el 12 vamos a luchar derrota un equipo de héroes con un poder de 6.645 con todo este equipazo bueno pues mira mira muy parecido a mi equipo pero creo que tengo ventaja así es derrota muy fácil a los dos primeros enemigos y ahí está esa victoria muy muy interesante para llevarme todos esos premios voy a seguir avanzando por el nivel 13 de la mazmorra necesito derrotar a un equipo de titanes de diferentes elementos pues con estos titanes allá marcho bueno llevo demasiado equipo creo que un turno dos turnos va a durar ese titán perfecto sigo avanzando por la mazmorra me marcho a la zona 14 derrota un equipo de héroes de poder de 7.037 con mi equipazo mira 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 tengo dos minutos para vencer en esta batalla pero parece que no voy a necesitar ni medio minuto ya solo queda un enemigo parecía que se iba a escapar pero lo derroto fácilmente y desbloqueo la zona 15 hacia allá voy ahora hay que derrotar un equipo de titanes de diferentes elementos con un poder de 200 que maravilla llegan todos mis titanes hechos unos fieras y bueno la paliza es de entrar y salir y vamos allá hemos descendido hasta el nivel 16 hemos descendido en el sótano este en la muralla buscando el infierno vamos a derrotar a otro de estos titanes de fuego con agua nuevamente va a ser bastante fácil dos turnos y recogiendo fragmentos de titanita vamos a la siguiente en la batalla 17 derrotó al equipo de héroes de 7.423 y allá estamos dando guerra a este equipo va a durar un poquito quizás un pelín más que antes aunque esto corre que se las pela pues nada más que un segundo más bueno ha sido muy fácil y hay que seguir avanzando nivel 18 derrota a un equipo de titanes diferentes elementos de poder 376 pero es que se nota mucho el equipo de titanes que tengo uno de fuego dos de hielo dos de naturaleza zona 19 nuevamente héroes de poder de 7.812 y es que estamos avanzando como locos hacia el nivel 20 de la mazmorra perfecto pues vamos a seguir rondando en un minuto 40 como victoria eso es en 20 segundos nuevamente derrotamos a todos los malos y ahora queda nivel 20 vamos a por estos titanes de nivel poder 376 y mientras que vaya con todos los titanes aquí va a haber telita las fuerzas las habilidades especiales de todos los titanes están al máximo y no es necesario ni utilizarlas pues seguimos bajando en este sótano en este túnel creo que lo máximo que hice fueron 27 niveles pero bueno de momento vamos por el 21 pero eso lo vamos a ir viendo más adelante las batallas de mazmorra y la titan y tránsito 34 en la contribución de hoy hasta 750 lo veo bastante lejano pero no me olvidaré intentaré volver a este mazmorra de gremios más a menudo hay un montón de cosas por hacer en este juegazo que iremos viendo en próximos capítulos de momento lo voy a dejar aquí esperando que te haya gustado este vídeo y que no te pierdas la serie porque ya lo sabes aquí sigo jugando e investigando Hero Wars hasta luego la 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 Gracias por ver el video.